he decidido, en lugar de vivir a medias sufriendo, he decidido vivir por las dos y hacer lo que a ella le gusta y lo que a ella le gustaría y probar y comer y cantar y bailar y vivir. Y mientras nosotros la recordemos como nosotros la recordamos, mi papi, mis hermanos y yo y todos los que la amamos, pues ellos de verdad siguen vivos. Ay, mi Andy, nuestra ofrenda tiene un lugar reservado para tu Chabelita, un lugar muy especial, porque aparte Chabelita, pues a través de ti, que era parte de hoy, nuestra Chabelita siempre era la fan, yo creo, número uno de este programa. Claro, estaba su chiquilla, la luz de sus ojos, que eras tú, pero bien que nos regañaba a todos y nos decía, esto sí me gusta, esto no me gusta y la opinión de Chabelita en el programa hoy era muy importante. Sí, amor, al final uno nunca quiere ver a a su mamá en una ofrenda de muertos, pero algo que me parece muy lindo y que además de las tradiciones más hermosas de nuestro país es esta y me parece muy hermoso. Con el tiempo me he dado cuenta que cuando tienes a alguien que te ama en este plano, realmente nunca te vas. Y yo estoy, he decidido, en lugar de vivir a medias sufriendo, he decidido vivir por las dos y hacer lo que a ella le gusta y lo que a ella le gustaría y probar y comer y cantar y bailar y vivir. Y mientras nosotros la recordemos como nosotros la recordamos, mi papi, mis hermanos y yo y todos los que la amamos, pues ellos de verdad siguen vivos. Es una tradición muy bonita y yo agradezco mucho a Andy y a todos que le den un lugar especial a mi mamá en esta ofrenda. Te queremos. Y la queremos también mucho a ella por siempre. Sé que está feliz viéndote y así la recordamos con su sonrisota. Bueno, no, te toca ponerla a ti. Yo no. Sí, sí, a ti. Así. Eso. Ahí. Te amo, mi chiquita libre. A tu chabela. Bueno, yo después te tengo... ¿Hay un video? Sin que se dé cuenta, Andrea, después te tengo tu tequilita. Uy, te voy a tener tus tamales, chavilla. Y los tamales y todo. Y así la recordamos. Doña Isabel Martínez, madre de nuestra conductora Andrea Legarreta, vivía una vida llena de felicidad y amor con su familia. Su partida dejó una huella imborrable entre las personas que la quisieron y compartieron con ella. Atrás dejó muchas enseñanzas, mucho cariño y sobre todo amor porque disfrutó una vida plena rodeada de sus seres queridos, siendo el pilar de una gran familia que forjó con valores y fuerza. Esa misma fuerza que ahora les da desde el cielo. Uy, así la recordamos. Es que es muy amigable. Con esa sonrisa que la caracterizaba, con su alegría, pero sobre todo con su enorme corazón. Recordamos. Con su sonrisota y sus bailes. Así, mi preciosa. Te amo, mamita. Gracias. 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 Gracias.